Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Mariel de Auffiero Informática. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro Vray Frame Buffer, que ahora ya trae posibilidad de agregar nuevas capas, por ejemplo, para hacer balances de curvas en nuestra escena y lograr una escena más realista, un render más realista que podamos editar después de ser renderizado. Entonces nosotros podemos mover estas capas y podemos agregar, por ejemplo, capas de exposición, cambiar la exposición, cambiar los balances de blancos, cambiar el contraste que tiene nuestra imagen sin necesidad de usar ningún otro programa para postproducción. Además, desde aquí también se pueden editar los elementos de render, como son las luces, y se puede hacer un render de noche, un render con luz cálida, un render con luz fría, todo con la misma imagen ya renderizada solamente una vez. Entonces esto es, la verdad, que increíble, porque te permite trabajar más rápido y con mejor calidad. Esta es una nueva, un nuevo feature de Vray 5 y les invito a que lo prueben porque van a quedar encantados. Muchas gracias, soy Mariel de Auffiero Informática y nos vemos a la próxima.